El curso me ha parecido bien, empezamos haciendo el currículum en el ordenador para meternos en internet, en las diferentes plataformas me ha parecido muy bien porque yo no lo sabía hacer y pues también hemos hecho entrevistas para prepararnos un poco para el mundo laboral y en resumen a ver si seguimos haciendo más para aprender más cosas.